Ahora en octubre viene la licenciada Belén Piñeiro para dictar una jornada de límites a los niños de 0 a 5 años, la cual se va a realizar el miércoles 19 a las 19 horas. Tiene un costo de 250 pesos, se pueden inscribir por medio del centro comercial que se le pasa a la docente. Es abierto a todo público, docentes, padres y los que tengan trato con niños de esas edades o quieran aprender un poquito cómo poner límites a los chicos. ¿Cómo se llega a pensar en este curso? ¿Es algo novedoso para la ciudad? Sí, vino una maestra y me dijo que lo había visto al curso en otro departamento. Entramos en contacto con la docente, nunca lo había hecho en Artigas. Y bueno, quedó interesada, se concretó fecha y precio y bueno, ahora ya es un hecho que se va a realizar el miércoles. ¿Vienen planificando ya lo que van a hacer ahora las promociones que en esta etapa del año el centro comercial siempre lanza con los diferentes comercios de la ciudad? Sí, ahora lo que estamos apoyando es la campaña de Esta Mama es Mía, que es el concurso de vidrieras rosa para que todos los comercios estén decorando sus vidrieras en la concientización y sensibilización del cáncer de mama. Ya algunos comercios han confirmado su presencia, lo tienen que hacer enviando una foto a mi celular, 099-09-8383 y ya están participando. Se irá a hacer un sorteo por la vidriera más bonita. El sorteo no es en premios económicos ni grandes premios, sino algo que ayude a motivar al resto de los comercios a unirse para estas causas. ¿Pueden participar los comercios que son socios del centro? No, no, pueden participar todos porque estamos en conjunto con la lucha contra el cáncer y el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia, porque es una situación que hay que concientizar a todas las madres, a todas las mujeres a que se realicen los exámenes correspondientes.